Arriba la pelota con Z, el golpe de cabeza de Díez Canseco, a los 38 le pido la figura. Vi que le dijeron Zuclu, me encanta. ¿Cómo le dijeron? Zuclu. Zuclu, no, claro. El servicio atrás, se equivoca en salida pirata, el balón le va a quedar a Córdoba, Córdoba y el segundo, Córdoba. ¡Gol, Córdoba! ¡Gol! De Juan Aurich de Chiclayo, se equivocó en salida pirata y apareció Santiago Córdoba para marcar el segundo, para empezar a liquidar las cosas. Y para que Aurich se ilusione con la vuelta primera, sí, el año pasado lo amargó y ahora el 9, ilusiona todo Chiclayo. Aurich 2, pirata 0, Santiago Córdoba. Desde la presión y el bloqueo de línea de pase, es decir, te tapo todo pase posible, los que generan que André Vázquez, recién ingresadito, tenga que tocar hacia atrás. Esos pases que se dan hacia atrás sin mirar, Duarte a mitad de camino, Kaufman lo mismo, por eso, la única manera que quede mano a mano Córdoba, como lo estaba marcando Aragón, era esto. Una situación de un accidente, un pase mal dado hacia atrás, aprovechó el colombiano. La primera que tuvo clara, ahora sí, frente a frente al portero, porque tuvo de costado, mal ubicado, marcado por Aragón, definió, para eso lo trajeron, la importancia de defender bien. Ok. ¡Gracias!